Continúan surgiendo los asaltos a mano armada en el municipio. El coordinador de la Fiscalía abundó que fue interpuesta la denuncia correspondiente sobre una tienda de abarrotes que fue asaltada a punta de pistola la noche de ayer. Bueno, lo que respecta al día de ayer y para el día de hoy, si hay una denuncia ya iniciada por conducto de la persona que es la dueña de ese local, comenzar abierto al público, ya nos refirió la mecánica de cómo se dio el robo, inclusive también nos comentó el monto de lo robado, así como también las posibles características de la persona que lo pudo haber hecho. Nosotros ya tenemos conocimiento a través de esta denuncia que está registrada ya en nuestro libro de gobierno electrónico. Ya se le dio vista a la policía ministerial para que lleve a cabo la investigación en caso de que encuentren alguna información que sea fidedigna, como lo que se circula en las redes sociales en el caso de un supuesto video, bueno, ellos podrán tener la aptitud y la facultad para poder en un momento dado asegurarlo y incorporarlo como un dato de prueba a esa carpeta de investigación. Y una vez que tengamos ya la identidad de las personas, pediremos en su momento por duro, ya sea la orden de presión o la audiencia inicial. Dijo también que las investigaciones se están llevando a cabo, donde se habla de un video de vigilancia que podría ayudar a la investigación. Sí tenemos la información completa por cuanto a la hora en que esto aconteció, así como también la forma en que se llevó a cabo el robo, la forma de intervención de las personas, inclusive también la manera en que eso se retira del lugar también. Ahora nos querremos reservar esta parte de la información a fin de que en un momento dado no sea vulnerado también la parte afectada en cuanto también a su nombre y por cuanto a la mecánica del hecho, por la forma en que se llevó a cabo el robo. ¿Se habla de una presunta arma de fuego? Aparentemente se pudiera decir que sí, en los videos que ustedes han comentado, uno sí aparece que es una persona que saca un arma, no sabemos si esta es una réplica o es verdadera, pero de todos modos al fin y al cabo, para nosotros no deja de ser un arma de fuego. Se reiteró el hecho de que había armas de fuego involucradas en este hecho que fue con el que se perpetró el robo en esta tienda de abarrotes. Bueno, sí, tenemos ya una serie de expedientes iniciados de esas índoles, unos dos ya fueron judicializados ante el juzgado de control, estamos valorando la medida que podamos en un momento dado optar para que nos puedan conceder en su momento dado las órdenes, aún así, bueno, nosotros todavía seguimos investigando, es un poco complicado en algunas ocasiones por la diversidad de criterios que hay en los juzgados, sin embargo, estamos en la aptitud también en la facultad de poder hacerlo con un docente para obtener lo que esperamos como resultado positivo. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado. ¡Gracias!